¡Hola estudiantes! Yo soy Marisol y en este vídeo de Pasos por Ingeniería vamos a aprender a través de un ejercicio a encontrar los elementos de una elipse y también a cómo graficar esta elipse si nos dan una expresión. Y vamos a utilizar la plataforma educativa classpath.net para graficarla. ¿Cómo llegamos a esta plataforma? Bueno, si tienes la calculadora Casio ClassWiz modelo FX-991CW que toda la información de esta calculadora, como siempre te la dejo abajo en la caja de descripción, pues bueno, te incluye una licencia por 4 años, donde vas a tener el emulador de tu calculadora en cualquier dispositivo con conexión a internet, como computadora, tableta, celular, etc. Además de tener, por ejemplo, en tu celular todas las funciones de la calculadora científica, también vas a tener acceso a las funciones de classpath.net, donde, por ejemplo, está la opción para graficar, que es la que vamos a utilizar. Y bueno, sin más, comencemos con la clase. Ecuación de la elipse con centro en h, k. Este vídeo pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayas a ver más ejercicios de este tema. Y temas relacionados con este, porque te van a ser muy útiles. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dan esta ecuación de la elipse. Y tenemos que encontrar los elementos principales para graficar a esta elipse. Como lo hemos visto en los vídeos anteriores de la lista de reproducción, la ecuación general de la elipse la tenemos expresada de esta manera. Y así es más fácil encontrar los elementos de la elipse, porque, por ejemplo, el centro va a estar formado por h, k. Tenemos centro en h, k, siendo h este elemento y k este otro. Sin embargo, si tenemos esta expresión, ¿cómo saber cuál es, por ejemplo, el centro de la elipse? Bueno, esta es otra forma de expresar a la ecuación general de la elipse, teniendo la fórmula de esta manera, donde a, c, d, e y f son números constantes. Tenemos a la variable x y a la variable y, como a un término constante igualado a 0. Esta ecuación general de la elipse siempre va a ser válida si consideramos que tenemos a diferente de c, es decir, que los términos, los números que multiplican a x al cuadrado y a y al cuadrado, que son a y c, sean valores diferentes. Y además, a y c tienen que tener el mismo signo, positivos los dos o negativos los dos. Pero esto no nos ayuda para saber los elementos principales de la elipse, así que lo que debemos hacer es jugar con el álgebra hasta que esta expresión la convirtamos en una semejante a esta forma de expresar a la ecuación general de la elipse. Así que tomemos esta expresión y escribamosla de este lado. Lo primero que podemos hacer es notar las variables en común para factorizar, por ejemplo, que tenemos a la variable x, x al cuadrado y 4x. Mismo caso con y, 16y al cuadrado y 32y. Y podemos factorizarlo, pero antes agrupemos estos términos. Primero lo que tenemos en azul, x al cuadrado con 4x. A eso vamos a sumar lo que tenemos en rojo, quedando 16y al cuadrado y menos 32y. Después tenemos un menos 44, lo podemos pasar con signo contrario del otro lado de la igualdad, quedando 44 positivo. Ya que lo tenemos agrupado así, es muy fácil de observar y así poder completar el cuadrado en el primero, que es x al cuadrado más 4x. ¿Cómo se completa el cuadrado? Bueno, siempre el número que multiplica a la variable sola, a x, vamos a dividirla entre 2. Siempre entre 2. Y en este caso, 4 entre 2 es equivalente a 2. El resultado lo vamos a elevar siempre al cuadrado. En este caso, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es equivalente a 4. Así que este 4 es el que completa al cuadrado. Es decir, que en vez de tener esto, tendríamos x al cuadrado más 4x. Y aquí sumamos el término que obtuvimos, que sería más 4. Y así completamos el cuadrado. Así que lo reescribimos de este lado. Después tenemos más y tenemos 16y al cuadrado menos 32y. Lo primero que podemos hacer es factorizar este 16, porque 16 es un término que podemos sacar de el paréntesis. Y nos preguntamos, ¿a 16 a qué lo tenemos que multiplicar para que nos dé el primer término? 16y al cuadrado. Bueno, pues por y al cuadrado, porque 16 por y al cuadrado nos da 16y al cuadrado. ¿A qué tenemos que multiplicar a 16 para que nos dé menos 32y? Pues a menos 2y, porque más por menos menos, 16 por 2, 32, y eso queda multiplicando a y. Es decir, que esto y esto es exactamente lo mismo, y queda igualado a 44. Pero donde sí alteramos es al completar el cuadrado. x al cuadrado más 4x, no es lo mismo que x al cuadrado más 4x más 4, estamos aumentando un más 4. Así que para no alterar a la expresión, si sumamos más 4 de este lado, también tenemos que sumar más 4 del otro lado de la igualdad. Y así compensamos y no alteramos a la expresión. ¿Para qué completamos el cuadrado? Para poder factorizar. ¿Cómo factorizamos lo que tenemos aquí entre paréntesis? Bien, pues tenemos que buscar dos números que al sumarlos nos den este número, que en este caso es 4. Y esos mismos dos números multiplicados nos tienen que dar este otro número, que también es 4. Lo cual lo facilita, porque sería el número 2 y el número 2, porque 2 más 2 es 4 y 2 por 2 es 4. De esta manera, en vez de escribir x al cuadrado más 4x más 4, podemos reescribir como x al cuadrado al cuadrado. ¿Por qué son equivalentes? Porque los dos números que encontramos que nos diera 4 sumado eran 2 y multiplicados también eran 2. Así que esto es lo mismo que tener x más ese primer 2 y multiplicado por x más y el otro número también era 2. El mismo término multiplicado se puede expresar como x más 2 al cuadrado, porque esto es equivalente. Así que en vez de escribir todo esto, escribimos x más 2 al cuadrado. ¿Pero para qué lo tenemos así? Bueno, porque este término es justo el numerador de esta ecuación general del elipse. Así que ya se parece un poco más y eso es lo que tratamos de buscar. En el caso de 16 por y al cuadrado menos 2y, podemos dejar a 16 multiplicando a todo esto entre paréntesis. y ahora nos enfocamos sólo con lo que está dentro del paréntesis, y al cuadrado menos 2y. Hacemos lo mismo, completamos el cuadrado. ¿Cómo quedamos que era? Este número que es 2 que multiplica a la variable, siempre lo vamos a dividir entre 2, en este caso quedaría 2 entre 2, 2 entre 2 es 1, y ese resultado, que en este caso es 1, lo elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Así que, para completar el cuadrado de lo que está dentro del paréntesis, quedaría y al cuadrado menos 2y, y sumamos este resultado, que es más 1. Por eso escribimos dentro del paréntesis esto. Eso queda igualado a 44 más 4 es 48. ¿Pero por qué puse este más 16? Bien, porque esta factorización es equivalente, pero 16 por y al cuadrado menos 2y, no es lo mismo que tenerlo así, porque aumentamos para completar el cuadrado este 1. Y como lo hicimos, si aumentamos algo de un lado, lo tenemos que aumentar del otro lado. Pero se pueden preguntar, si tenemos un 1, ¿por qué lo sumamos del otro lado como más 16 si es un 1? Bueno, porque a diferencia de este, el que acabamos de obtener, se encuentra entre un paréntesis que multiplica al 16. Entonces realmente no es 1, sino es 16 por ese elemento que es 1. 16 por 1, 16. Entonces realmente lo que estamos alterando de este lado de la igualdad es un más 16. Por eso es que del otro lado de la igualdad también tenemos que sumar ese más 16. Y así ya no alteramos a la expresión. Ya que lo tenemos de este lado, volvemos a factorizar como lo acabamos de aprender. Dos números que sumados nos den este número, que en este caso es menos 2, y esos mismos dos números, pero multiplicados, nos tienen que dar este otro, que en este caso es un 1. ¿Cuáles son esos números? Menos 1 y el número menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 más menos 1, más por menos menos, y menos 1 menos 1, menos 2. Y menos 1 por menos 1, más por menos más, 1 por 1, 1. Así que en vez de escribir esto, nuevamente tendríamos una y, tomamos el primer valor, que sería menos 1, y eso queda multiplicado por y, y el siguiente valor también resultó de menos 1. Nuevamente, tener lo mismo multiplicado, es lo mismo que tener y menos 1 al cuadrado. Así que en vez de escribir todo esto que tenemos aquí, vamos a cambiarlo por un y menos 1 al cuadrado, que sería esto que tenemos aquí, que queda multiplicando por este 16. Esto se queda tal cual, y del otro lado de la igualdad tenemos 48 más 16, que es 64. Y ahora ya tenemos algo más parecido a lo que buscamos de la ecuación general. Sin embargo, todavía falta. Tenemos que igualar a la unidad, y aquí tenemos igualado entre 64, además de que nos faltan estos términos al cuadrado. Así que lo ideal es que toda la expresión lo dividamos entre 64. ¿Por qué? Porque al hacer 64 entre 64, esto nos va a dar 1. el 1 que buscamos. Así que cada uno de estos términos quedaría dividido entre 64. El primero quedaría como x más 2 al cuadrado dividido entre 64. A eso sumamos 16 por y menos 1 elevado al cuadrado dividido entre 64. Y esto es igual a 64 entre 64. El primer término lo podemos escribir tal cual, pero el segundo tenemos un 16 y 64. esto se puede simplificar al pensar 64 entre 16 a qué es equivalente a 4, quedando entonces 4 en el denominador y arriba un 1. y como el 1 lo podemos omitir únicamente abajo quedaría dividido entre 4 y 64 entre 64 es 1. Así que esto es lo mismo que 1 entre 4, pero 1 por todo esto es equivalente nada más a y menos 1 al cuadrado, así que sólo apuntamos eso y divide entre 4. El primer término no lo podemos simplificar así que se queda tal cual y 64 entre 64 es 1. Y esto ya se parece más a la ecuación general. Sin embargo, tenemos que tener signos negativos y aquí sí cumplimos con el negativo, pero acá tenemos un más, además de que no están elevados al cuadrado. Así que ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que está en el numerador como positivo es x más 2 al cuadrado. Esto es lo mismo que tener x menos, para tener este negativo, menos 2, todo eso al cuadrado, porque menos por menos nos va a dar este más, pero así ya tenemos el símbolo menos y el valor de h sería menos 2 y así quedaría tal cual, así que lo escribimos de este lado, quedando esto tal cual. Ahora, en el denominador tenemos a al cuadrado, pero lo que obtuvimos fue un 64, así que si hacemos a al cuadrado igual a 64, si despejamos a a, tendríamos el valor. En este caso, si aplicamos raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad, esto no altera, pero así tendríamos raíz cuadrada que se cancela con el cuadrado, quedando que a es equivalente a la raíz cuadrada de 64. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? Tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo dos veces nos dé 64, en este caso se trata de 8, ¿por qué? Porque 8 por 8, 64. Quedando entonces que a es equivalente a 8 y eso elevado al cuadrado, y 8 al cuadrado es 64. Hacemos lo mismo con b al cuadrado y nuestro 4, b al cuadrado es equivalente a 4, raíz cuadrada de b al cuadrado igual a raíz cuadrada de 4, cancelamos raíz con potencia, cuadrada, y b quedaría igual a la raíz de 4. ¿Cuál es la raíz de 4? Es equivalente a 2, porque 2 por 2 es 4, así que nuestra b es 2 y queda elevado al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Así que ahora tenemos justo nuestro ejercicio expresado de la forma de la ecuación general en esta forma. Y como ya no nos cabe nada abajo, vamos a continuar en una nueva hoja, recordando el ejercicio que nos dieron inicialmente que reescribimos de este lado, y además a lo que llegamos que escribimos de este otro lado. Pero nos resultará útil también recordar la ecuación general del elipse en esta forma, así que lo vamos a tener aquí. Y ya pudimos encontrar los valores de a, que es equivalente a 8, que escribimos de este lado, y el valor de b, que es equivalente a 2. Además el centro está en h, k, h en este ejercicio es menos 2, y k es equivalente a 1 positivo. ¿Y de qué nos sirve tener estos valores? Bueno, ya sabemos el centro de nuestra elipse, pero nos conviene conocer los vértices de la elipse para tener 4 puntos con los cuales trazar al elipse. ¿Cómo obtenemos estos vértices? De la siguiente manera. El vértice 1 y el vértice 2 va a estar dado por esta expresión. Tenemos un más menos, esto quiere decir que esto realmente expresa a dos fórmulas, uno con signo positivo y el otro con signo negativo, es decir, por ejemplo, el vértice 1 va a ser equivalente a h, vamos a tomar primero al positivo, más a, k, y el segundo vértice va a ser equivalente a h, y en lugar de poner más, ahora vamos a poner menos a, k, así de simple. Y comencemos entonces con el vértice 1, que es equivalente a h, h es equivalente a menos 2, así que eso escribimos, y primero tomamos el positivo, más a, que a es equivalente a 8, eso va a estar en coma k, k como ya lo vimos es 1, así que sería coma 1. Simplificando, el vértice 1 se encuentra en menos 2 más 8, que es 6 positivo coma 1. Ahora vamos a hacer el vértice 2 con el negativo, h va a ser equivalente a menos 2, y a eso ahora tomamos el signo negativo, menos a, que es equivalente a 8, a eso coma k, y k como lo obtuvimos es equivalente a 1. Simplificando, menos 2 menos 8 es menos 10, coma 1. Ya tenemos los dos vértices, pero podemos obtener los otros dos, pero con esta otra relación. Nuevamente tenemos un más menos, primero tomamos a más y luego a menos. El vértice número 3 va a estar en h, que es equivalente a menos 2, coma k, que en este caso k es 1, y a eso primero el positivo sumamos b, b es equivalente a 2, así que ponemos más 2. Simplificando, quedaría menos 2, coma 1 más 2, que es 3. Veamos el último vértice, el vértice 4, h nuevamente es menos 2, escribimos menos 2, coma k, que k es equivalente a 1, y a eso ahora restamos el valor de b, que es equivalente a 2. Simplificando, tendríamos menos 2, coma 1 menos 2, que es menos 1. Y ya tenemos los cuatro vértices y el centro de la elipse. Si consideramos un plano cartesiano con eje x y con eje y, podemos graficar a mano alzada estos puntos, ya que el primero va a ser x, coma y, en este caso el centro va a estar en un valor de x igual a menos 2, y y equivalente a 1, y podemos trazar los demás puntos, que nuevamente están en x, y, x, y, x, y, y x, y. Trazando estos puntos, podemos obtener nuestra elipse, pero vamos a utilizar classpath.net para realizar la gráfica, pero también sepan que lo pueden hacer completamente a mano. Dentro de classpath.net nos vamos hacia la opción de tools y luego classpath map. Aquí vamos a la opción de cónicas y después a rectangular coordinates. Tenemos la ecuación general del elipse y presionamos aquí. Vamos a introducir los elementos que encontramos, que era que h para nuestro ejercicio como lo obtuvimos es equivalente a menos 2. Vamos a ponerlo entre paréntesis. En el caso de k, k es equivalente a 1. Ahora vamos a el valor de a. a resultó ser de 8, así que lo cambiamos por un 8. Y en el caso de b, b resultó ser de 2. Ponemos 2. Vamos a presionar fuera y aquí tenemos nuestra elipse. Vamos a darle para atrás y aquí tenemos la representación de nuestra elipse. El centro estaba, como lo pudimos observar, en un valor de x igual a menos 2 y en un valor de y equivalente a 1. Aquí estaría el centro de nuestra elipse. Y ahora vamos por los vértices. El primer vértice se encuentra en un valor de x 6 positivo y 1 en y, que sería justo este vértice, 6,1. El vértice número 2 está en un valor de x igual a menos 10 y un valor de y equivalente a 1. El vértice número 3 está en un valor de x igual a menos 2 y un valor en y de 3 positivo, menos 2,3. Y el último vértice se encuentra en un valor de x igual a menos 2 y de y a menos 1, que serían justo estos puntos. Y si nosotros a mano alzada colocáramos estos puntos, también podríamos graficar el dibujo de nuestra elipse. Ahora, esta es la ecuación que encontramos. Ahora vamos a poder poner el ejercicio inicial, solo para comprobar. Para ello presionamos Graph Function y escribimos el ejercicio que nos dieron, que era x elevado al cuadrado y a eso sumamos más 16 multiplicado por y al cuadrado. A eso sumamos más 4x y a eso restamos menos 32y. Por último, tenemos menos 44 igualado a 0. Damos Ejecutar y podemos ver que se sobrepone nuestra nueva función, que justamente es lo mismo, porque es un elipse que se expresa de esta manera o de esta otra. Son equivalentes los valores. Y así comprobamos en classpath.net este ejercicio. Y así de fácil es como obtenemos los valores que buscábamos de nuestra elipse para poder graficarla. Continúa viendo la lista de reproducción porque continuaremos con más ejercicios que te van a ser muy útiles para aprender de estos temas. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like que con eso me apoyas muchísimo suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería y dejándome un comentario diciéndome qué otros temas te gustaría ver en Pasos por Ingeniería y por qué. Sin más, nos estamos viendo en una siguiente clase. Bye.